Buenas tardes amigos de TV Venezuela, gracias por el contacto. El día de hoy los habitantes de la ciudad de Barquisimeto amanecen consternados por el robo de un bebé de 11 meses de nacido dentro de las instalaciones del terminal de la ciudad de Barquisimeto. A mi lado se encuentra el director de esta institución quien ofrece declaraciones en torno a este hecho suscitado. La que está involucrada en el presunto racto y la otra que es la madre de la joven venían las dos en una unidad de San Antonio del Táchira. Venían llegando al terminal de pasajeros y es lo que se está investigando si se conocían, si el chofer y el colector conocían a la persona involucrada en el hecho si es de acá Barquisimeto las dos ciudadanas, si frecuentan el terminal de pasajeros de Barquisimeto y de San Antonio. Todas esas cosas están en investigaciones. El cuerpo de investigaciones penales y criminalísticas del estado de Lara avanza sobre las investigaciones para dar con el paradero del bebé de 11 meses de nacido. Pues llama mucho la atención que la madre de este pequeño está muy tranquila y no se encuentra aparentemente nada concernada por esta situación. Al mismo tiempo esta persona permanece detenida en las instalaciones del 6CPC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!